La Alhóndiga de Segovia se queda pequeña para acoger las primeras jornadas de sensibilización sobre cultura china, necesidades del viajero chino, organizadas por el Área de Turismo del Ayuntamiento de Segovia, que están gozando de gran éxito de participación. Analizando un poco esa diferencia cultural y ver cómo podemos los diferentes establecimientos, bien sean hoteles o sean restaurantes, porque también en relación con la comida hay peculiaridades importantes, cómo se pueden adaptar. La concejal Claudia de Santos explica por qué Segovia es un destino muy interesante para el turista chino y desgrana algunas claves del tratamiento a este tipo de turismo, que ha crecido espectacularmente en los últimos años. El turista chino viene a Segovia porque, por definición, no es un turismo de sol y playa. Les interesan, lógicamente, los monumentos, pero les interesa el destino también como un destino diferente. Si uno piensa en los 700 y pico turistas chinos que nos visitaron en 2005 y lo comparamos con los casi 10.000 de este año y los 13.000, que según el ritmo de aumento esperamos para el año que viene, pues se da cuenta en un destino como el nuestro del peso económico y cultural que tiene este turismo. Entre los asistentes hay empresarios de la hostelería, de la restauración y del turismo idiomático, como José Rubio, perteneciente a la Red Internacional de Enseñanza del Español Educa Spain. Bueno, he aprendido cuáles son sus gustos, sus expectativas, qué es lo que buscan en el turismo, en la cultura española. Segovia se está ampliando en este aspecto para acoger más turistas chinos y es un poquito una concienciación entre los empresarios y habitantes de Segovia. Este martes, segundo día de las jornadas, la directora de promoción y marketing del Museo Thyssen-Bornemista Elena Benarroch ha ilustrado sobre cómo un museo como el Thyssen se ha adaptado al turismo chino y Rubén García, director de Made for China, ha descubierto la importancia de las redes sociales en China.